El día de hoy 6 años, yo vengo haciendo esto, Viernes Santo, porque es que yo tuve una hija que tenía una depresión, y desde que yo puse esta iglesia allá afuera, o sea, subir las escaleras de rodillas, desde el primer año, mi hija, o sea, la depresión y la desaparición, y yo dije que iba a cumplir 6 años de mi promesa, y este sería ya mi último año, y es que está bien, o sea, Dios primero, Dios por delante, y la Virgen de la Monserrate nunca va a fallar.